Te va o vete o hasta aquí o listo, papá y pa'lante. Eso es lo que hace un macho, verdad? Eso es lo que hace una mujer de verdad. Si lo vas a dejar o si la vas a dejar, entiende? Porque si no, también depende del contexto, la circunstancia, los acuerdos y las conversaciones de cada cual. La segunda, las oportunidades, eso es muy de cada cual. Pero lo que nunca, 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 nunca cabe en ese caso es matar a nadie. ¿Quién es Alexander Travieso, el camionero cubano de 49 años acusado de asesinar a su novia en Miami? Ay, menos mal que esta es la última noticia mala, eh? Dios mío, qué semanita Tecachi a maceta con Yailin, Yailin con Tecachi, droga, guao, carne de caballo. Vamos a ver esta última mala noticia, pero lo vamos a ver porque nos toca muy, muy profundo y muy de cerca. Varios amigos me han comentado, oye, viste lo que pasó? Un tipo que mató a la novia y a la suegra. Recién llegadas, creo, además. Vamos a ver esto. Y hoy se presentó ante la corte el hombre acusado de asesinar a su expareja y a su madre en un condominio de la ciudad de Miami. Victoria Joseph se encuentra desde la sede de la policía y nos tiene más información. Victoria, buenas tardes, adelante. Gracias, muy buenas tardes. Este jueves se conocieron nuevos detalles del doble homicidio que estremeció a toda una comunidad. El implicado hizo su primera comparecencia ante la corte, donde le fue negado el derecho a fianza. Su señoría indica que existe motivo fundado para las causas de homicidio en primer grado. No tiene fianza en la primera causa ni tiene tampoco fianza en la segunda causa. Carlos Alexander Travieso, de 48 años, fue acusado de dos cargos de homicidio en primer grado tras confesar el asesinato de Irisbel Cartaya, de 50 años, e Isbelsi Olivera Cartaya, de 22. El hecho ocurrió este miércoles a las 9 de la mañana en el apartamento número 902, donde vivían las víctimas, ubicado en el piso 9 del condominio Yolanda Vilas, en la calle 8 y la avenida 47 del noroeste de Miami. Mirando los videos que nuestros detectives pudieron obtener, sabemos de que él estaba caminando en el área por lo menos media hora antes de que sucedió el crimen. Sabemos de que él estaba escondido o vigilando de una puerta, detrás de una puerta, que es una escalera que va hacia abajo. Y entonces, como que él vio la oportunidad cuando la testigo, en este caso, llega al apartamento, toca la puerta y entonces que él sale. El homicida, quien es el exnovio de Isbelsi Olivera Cartaya, se metió a la fuerza al apartamento cuando una clienta estaba entrando. Y es que la joven trabajaba como manicurista en su propia vivienda, mientras que su madre era empleada de limpieza en el condominio. Yo conozco a la mamá, una mujer maravillosa, siempre feliz, muy buena mujer y es muy desafortunado que esto pase. Ella trabajaba aquí, ella limpiaba, era la mujer de limpieza del edificio. Según el informe de arresto, Carlos Alexander Travieso se dedicaba a conducir Uber. Sin embargo, según allegados a las víctimas, el hombre manejaba un camión. Sabemos de que él estaba como manejando como camionero, algo de ese tipo, pero todavía es parte de la investigación ya de que cuando él vino aquí sí habló con nosotros, pero también antes de llevarlo a la cárcel, nosotros tuvimos que llevarlo al hospital porque se había desmayado después de decir de que había matado a dos personas. Hace tan solo unos meses, Isbel C. Olivera publicó este video en las redes sociales donde se observa a su entonces pareja cuando le propuso matrimonio. Yo hago una canción. Ya usted ve cómo termina una historia de amor. A mí me pasa una cosa que no sé si a ustedes les pasa también, que es que lo que no me paro de preguntar es por qué. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué puede ser tan fuerte? ¿Qué puede ser tan grave? ¿Qué puede ser tan imperdonable? Que tú tengas que arrebatar la vida de otra persona. Que ellos ya ni siquiera estaban, ¿no? Tuvieron una historia, bim, bam, bim, bam. Ah, estaban ahí, todo muy bonito, pero ¿qué creen ustedes que pasó aquí? Yo tengo mi creencia, mi sospecha. Todo encaja en el perfil, ¿no? A lo mejor él se ausentaba semanas de la casa, para aquí, para allá, un mensaje, ¿sabes lo digo? Pero ese es un tema que un día vamos incluso a, en el podcast, hay muchas cosas que este programa no es el espacio ideal para desplegar la conversación sobre eso, pero para eso creé el podcast. El podcast es para decir ahora mismo cómo lidiar con la infidelidad, con los tarros, para hablar más claro, hombre o mujer, bueno, vamos para el podcast. Vamos a discutirlo allí porque allí ponemos un tema al día y todo el mundo llama, todo el mundo esto, todo el mundo todo. Pon por favor el link, Juan Carlos, para que la gente se suscriba al podcast porque vamos a hablar de tarros. Y es un tema muy serio. Es un tema muy, muy, muy serio. Y ojo, estamos aquí especulando porque no sabemos en realidad lo que pasó, pero no lo imaginamos. Entonces, yo no entiendo eso. Esas ganas, el cuchillo y el machete y la cosa y tal. ¿Qué es eso, señores? Yo no entiendo de verdad. A mí me han preguntado y yo he respondido con una gran, gran, gran sinceridad en ese caso. ¿Qué tú harías si a ti te pegan los tarros? Yo, yo no es que me haya enterado, porque a veces uno no se entera, pero yo, yo a lo mejor en mi, en mi carrera de noviazgos, a lo mejor algún tarrón me ha pegado. No lo sé. No lo vi, pero en caso de que yo me entere que me pegan los tarros, ¿qué tú harías? No, nada. Yo sinceramente, nada de estas cosas, ¿no? Tú tomas decisiones, tú haces cambios en tu vida, tú cambias de pareja, de camino, de ok. Ah, pero, ah, 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 muy bien, oye, me invitan a, me invitan a la boda. Perfecto. Vaya, o a lo mejor no tan así, a lo mejor uno pasa un momento de, de, de que te pones bravo, ¿no? Tú dices, yo me manda a pinga esto, eh, a mí, pa' mí, pa' mí. Ok. Pero lo mejor que tú haces es tomar distancia. Te vas, o vete, o hasta aquí, o listo. Papá, y pa'lante. Eso es lo que hace un macho, ¿verdad? Eso es lo que hace una mujer de verdad. Hello. Pa. Listo. Si lo vas a dejar o si la vas a dejar, ¿entiendes? Porque si no, también depende el contexto, la circunstancia, la, la, los acuerdos y las conversaciones de cada cual. La segunda, las oportunidades, la, eso es muy de cada cual. Pero lo que nunca, 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 nunca cabe en ese caso es matar a nadie. ¿Qué es eso, Dios mío? Hay veces, a lo mejor el señor tenía otros hijos, tenía gente que lo quiere, su mamá que lo adora, el otro, de verdad. La vida, señores, que él no perdió la vida, pero al final es casi peor que estar muerto. Si tú te tienes que echar el resto de tu vida en una cárcel, o esperando que te apliquen a ti una pena de eso, o una cadena perpetua, lo que sea, mira, era mejor que, que hubieras terminado de sufrir. Señores, de verdad, si usted está pasando por esa situación en este momento, amigo, amiga que me escucha, no mates a nadie, serio. No mates a nadie, por favor. Bueno, ya vamos a ponernos felices ya, Juan Carlos, que has abusado de nosotros como te ha dado la gana, vamos a ponernos felices ya, vamos a ver este debate entre demócratas y republicanos y todo, jóvenes, me encanta que los jóvenes se interesen por estas cosas y yo estoy pa' aplaudir a este muchacho, mira. La derecha tengo un sesgo, pero dato mata relato. Florida domina a California mayoritariamente. Podemos hablar de desempleo. California tiene el segundo desempleo más alto, casi duplica el desempleo en el estado de la Florida. El doble de impuesto per cápita cada persona de lo que pagan en la Florida. Desde que Ron DeSantis es gobernador, la población en Florida ha crecido casi un millón de personas. La población de California ha bajado a casi 800 mil habitantes desde que Newsom es gobernador de California. Personas sin hogar, claro, hay más personas en California, casi duplica la población, pero tienen casi siete veces más personas sin hogar. Bueno, podemos hablar de educación. Las calificaciones de los niños que estudian en la Florida son superiores a las calificaciones de los niños en California. Los precios de electricidad son el doble de altos en California en lo que son la Florida. El precio de la gasolina es más alto en California en lo que es en la Florida. No hay comparación, no hay comparación. Y yo diría que si haces esa misma comparación, no solo entre California y la Florida, la haces entre un suponer que no me sé todos los estados, la denominación que son, pero tú empiezas Ohio contra Georgia, Alabama, contra tal cosa, contra Virginia. O sea, empiezas a comparar y al final comparas los datos de todos los estados republicanos con todos los estados demócratas y te vas a dar cuenta que es el mismo panorama. Los más sociales, los que más problemas quieren resolver según sus palabras y más dinero del contribuyente inviertan en eso, claro, mal invertidos, son los que más problemas sociales y más problemas de todo tienen. Los más anti armas, anti todo, no sé qué verdad, son los que más violencia, más criminalidad y más personas mueren en todos los sentidos. Y así, 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 así. Pero bueno, a pesar de los pesares y de los problemas y de los tarruis y de todo, siéntase usted orgulloso y orgullosa y viceversa de vivir en la Florida, aislos Florida. Bueno, mira si es así que la medallista mundial cubana de gimnasia artística, Marza Bidox, Bidox, parece que tiene ascendencia francesa, se radica en Miami. De la sección, ¿quién queda en el Inder? Mira qué mulatica más bonita, vino para acá. Oye, aquí tenemos gente del carajo, pero tenemos también, esto es un mix. Tenemos mucha gente buena, mucha gente próspera, mucha gente excelente aquí en Miami. Mira la muchacha que vino. Su partida deja a Cuba sin su principal figura de este deporte en la rama femenina. La joven de 24 años, nacida en Mazanillo, Rama, ostentaba los mejores resultados de gimnasia artística femenina cubana a nivel internacional en la última década. El debut internacional de ella se produjo en la Copa del Mundo de Anadia, Portugal, en mayo del 15, cuando le faltaban dos meses para cumplir los 16 años. Alcanzó todos los méritos y las cosas y las medallas y todo internacionalmente y no pudo sentirse realizada, emancipada, próspera. Ella no sintió el respeto que debe sentir un campeón como ella en la Cuba comunista, en la Cuba robo ilusionaria. Y como ella no quiso que le siguieran robando sus ilusiones y sus sueños, digo, mire, que digan lo que vayan a decir. Yo voy a por la libertad. Y bueno, aquí está. Así que bienvenida y que te vaya muy bien. Bueno, por último, para ir a la primera pausa de la tarde y ya luego acercarnos a los temas de Cuba. Mira que mira que yo insisto sobre este tema que daba de todas las ciento y pico disciplinas deportivas que hay. Ya los hombres dominan. Las competencias de las mujeres en casi todo. A través de el pase directo, el boleto de Transgender. Bueno, pues otro Transgender, esta vez ciclista, otra vez se gana la medalla de oro y de plata. En la mayor competición femenina del mundo. Oro y plata son transgénero. O sea, hombres con carnet de identidad que dice F. Femina. Y se deja crecer un poquito más el pelo y este tipo de cosas. Míralo. Nadie puede cambiar el largo de sus huesos, la composición de su anatomía, de su musculatura, de su testosterona, de su esencia. La única mujer en el podio cogió bronce por una sola razón. A ver, gente inteligente que me ve. ¿Por qué en la competencia, la más grande competencia femenina de ciclismo, hay una mujer en el podio, en el bronce? ¿Por qué? Explíqueme. A ver. ¿Por qué tú crees que sea, Juan Carlos? ¿Que tenemos ahí una mujer en el bronce? Esa es una tesis inversa de lo que estoy diciendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué está ahí? Porque no había otro transgénero. ¿Eh? Si va otro transgénero, ¿verdad? Si otro nomás que dice voy, ya no habría ninguna mujer. En el podio de premiaciones de la competencia de ciclismo más importante para las mujeres. ¿Ya? Todos los campeones del mundo, en todas las disciplinas, todo lo que incluya la fuerza física, van a ser dentro de dos años los hombres. Las mujeres quedarán relegadas a, no sé qué puesto, depende del número de hombres que se involucren en la competencia. Dime algo, Nahue. Yo seré de los hombres que voy a defender siempre, hasta el último día de mi vida, el derecho de las mujeres de competir con mujeres. Mira qué bonito está esta linda historia, porque yo siempre me propongo romper con la rutina de los grandes medios de información. Todo el mundo informando sobre Bad Bunny, informando sobre Yailin, sobre Gaya. Ok. Pero me gusta esto, que le den visibilidad también a la gente que hace cosas maravillosas. Y que a veces sin esperarlo y con el mínimo de recursos, cuando hay corazón, cuando hay talento de verdad, cuando hay magia en lo que estás haciendo, puedes llegar a la cima del éxito. Mira esto. No ha conseguido encabezar la lista de la canción más escuchada en todo el mundo. Él solito la graba en su casa, sin ayuda. Les presentamos a Íñigo Quintero, estudiante de psicología de 21 años. Esta es su primera entrevista en televisión. Os enseñamos esta foto. ¿Sabríais decirnos quién es? Yo no. No, pero no tengo ni idea. Ni idea. Uy, me tiene la cara. ¿Ale Tito Navas? Mejor probamos a poner la canción. Sí. Sí. Así está. Que no sé a dónde voy. Que no sé a... Es gallego, pero no recibe en Madrid, donde estudia. Dice que la fama le ha pillado por sorpresa. Es una canción que hice en mi casa, con mi ordenador, con mi micro, con mis cosas. Acostumbrado a la soledad de su piano, le empezaron a salir muchísimos amigos. Esto es una alucinación. Porque a mis amigos les gustaba, me gusta hacer música y es la primera canción que hice en mi vida y la primera canción que saqué. Hay quienes dicen que está inspirada en Dios. Él ni confirma ni desmiente. Yo creo que lo que haya hecho yo es que importa poco. O sea, yo creo que es más el significado que le dé cada uno. Porque las interpretaciones son muy libres. Después del exitazo, tiene un reto por delante. Que su fama vaya más allá de esta canción. Hoy quiero reivindicar, hoy quiero confesar que estoy enamorado. Mira, a lo mejor yo, ahora que Rachel está tocando piano. Esto es una... Rachel de verdad está aprendiendo piano. Hablamos eso el otro día. Y ya aprendió unas cosillas, una profesora que encontró cubana en Miami Beach. Que estudió en el Conservatorio de Mateo Roldán. Después la voy a visitar o la voy a invitar al podcast o algo. Porque quiero que mi familia se matricule completo con ella. Raca, raca, raca. Y a lo mejor ahí sacamos un tema juntos. Nos vamos virales. Pero qué maravilla, ¿no? Un tema que suena en el mundo entero. No es un tema que se oye aquí y en la piragua. No, no, no. Y sale de un garaje. Sale de una cosa. Es que las grandes cosas del mundo siguen siendo, sobre todo, auténticas. A veces talentos, como este muchacho, lo coge la industria de la música y lo desbarata. Lo hace nada. Lo hace polvo. Le rompe su magia, su esquema. Y lo convierte en uno más. Porque siempre lleguele, no, pero eso no vende, ¿no? Lo que vende es, no, ahora hay que hacer ahí con la fanfarria mexicana una cosa y hay que hacer un reggaetón. Y hay que, no, el arte es inspiración. El arte que no es musa. El arte que es planificación. Es como el comunismo. Es como la economía. Es como todo. Para mí, para mí, lo auténtico tiene un valor per se. Eso que te nació del alma. Lo vendiste, no lo vendiste. Después vamos a ver. A lo mejor tres generaciones más adelante lo aprecian. Pero tiene que ser de verdad. Así que aplauso al muchacho y para adelante. Y que esto impide también a los jóvenes cubanos, ¿eh? Incluso a los que viven en Cuba. Que sepan que en un mundo libre, en un mundo democrático y de oportunidades, de un garaje de Guantánamo puede salir los grandes genios del mundo, ¿eh? Seguro que sí. Bueno, el heredero de Hermes. Ay, mira tú, qué suerte, tú. Estos son temas de viernes, temas de viernes. El heredero de Hermes, Nicolás Puech, quiere adoptar a su jardinero para dejarle su fortuna milmillonaria. Una fortuna billonaria. Vamos a ver esta historia. ¿Y por qué te lo pongo? Para ver. Para que tú digas, coño, cómo yo no fui el jardinero de ese señor. Yo que hago jardinería. Y, coño, yo que nunca saludo al viejo la casa. Empiecen a ser amables, a ser nice. A saludar, a sonreír. Porque usted no sabe quién le puede dejar a usted una herencia. Mira esto. Chúpate los dedos. Mil millones de euros. Es la fortuna del dueño de la firma de moda Hermes. El multimillonario, tiene 80 años, no tiene hijos y ahora quiere adoptar a su jardinero para dejarle este dineral en herencia. Algo que es poco frecuente, aunque en Suiza sí está permitido. 200 años de productos de lujo han dejado a Nicolás Puech un patrimonio de 10.000 millones de euros. Pero ningún heredero. A sus 80 años, el dueño de Hermes vive retirado en un pueblo de 60 habitantes en Suiza. Y ha decidido que su jardinero es quien más se merece su fortuna. Para hacer efectiva la herencia, Puech debe adoptar a su empleado doméstico. De 51 años, origen marroquí, padre de dos hijos y casado con una española. En Suiza, adoptar a un adulto no es imposible, pero sí inusual. Y si el procedimiento tiene éxito, el jardinero recibiría al menos la mitad de la fortuna. 5.000 millones de euros. En 2011, el multimillonario firmó un pacto sucesorio con la Fundación Isócrates. Sin embargo, cambió de idea en una nota manuscrita este mes de febrero. Hubo una anulación repentina y unilateral del pacto de sucesión. Mientras el heredero de Hermes arregla su testamento, su jardinero continúa en el anonimato. A la espera de convertirse en uno de los hombres más ricos de Suiza. Ay, Dios mío, y yo que estudié informática. Luego en el camino he aprendido muchas otras cosas. Actualmente, mi negocio principal es una empresa de marketing y publicidad. Hago televisión por internet y otras cosillas paralelas. Pero nunca se me ocurrió la jardinería. Y yo estuve en Suiza y estuve por allí varias veces. A ver, Dios, si fui hasta vecino de este señor. Y yo me arrepiento de haber pasado por delante de esa casa y no haber dicho. ¿Quieres que te haga el jardín? Mira tú cómo hubiera cambiado la historia. 5.000 millones de dólares. Ahí sí se cagan los comunistas. Terroristas y multimillonarios. Millonarios. ¡Wow! Ahí sí. Ahí sí podemos jugar en otra liga. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué suerte tuvo ese señor jardinero! Yo te digo una cosa. La gente que hace jardinería sonrían, sonrían, sonrían. Bueno, en realidad es que hace cualquier cosa. Hay gente que le ha dejado la fortuna a su gato, al mayordomo, al pastor de la iglesia. Por eso tú tienes que ser bueno con todo el mundo. ¿Tú no sabes dónde está la herencia? Sé bueno y no mires con quién. Bueno, ahí está. Un diputado. Señores, seguimos en las noticias internacionales. Un diputado detonó varias granadas en el ayuntamiento de Ucrania y dejó al menos 26 heridos. Dios santo. A ver. Un diputado, un diputado, un diputado, un diputado. ¡Qué clase de locura tú! Pero este señor está tostado como una cabra. Mira con la tranquilidad que llega allí. Se saca aquello del bolsillo. Y los otros seguían discutiendo. Y el tipo, que traigo una granada. Que traigo una granada. Nadie lo miraba, nadie le hacía caso. Ah, ¿quieren ver? Mira, la gente siguió sentado como si nada. Mira, no. No, 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 no caían en cuenta. Mira, nadie se imaginó hasta que explotó la primera. Qué mal está el mundo, ¿no? Se habla Dios. No entiendo bien el ucraniano que estaban discutiendo ahí. Y entró este señor. Además, fue como un intento de suicidio también, ¿no? Porque él no es que tiró la granada y salió corriendo y cerró la puerta. ¿Qué clase de loco anda suelto por este mundo? Ojalá que la gente se recupere y que estén bien. No hay pueblo que aguante tanto tiempo. Al que dure cien años. ¿Qué será, Vila? No hay pueblo que aguante tanto tiempo.